Así se ve actualmente el santuario de la Virgen de Guadalupe con el moderno reloj, la parroquia de Capuchinas a la derecha, la antigua basílica terminada en 1709 y la nueva basílica inaugurada en 1976. En este templo estuvo la Sagrada Imagen 307 años y en este mismo lugar, por petición de los arzobispos Pelagio Antonio Labastida y Dávalos de México, Ignacio Árciga de Michoacán y Pedro Loza de Guadalajara, recibió la coronación pontificia aprobada por el Papa León 13, el sábado 12 de octubre de 1895. Pero, ¿cómo estaba este lugar en aquellos tiempos? Este álbum de fotografías nos da una idea. Así se veía la antigua basílica construida por Pedro de Arrieta entre 1695 y 1709. Tiene planta de cruz con cuatro torres octagonales y cúpula decoradas con talavera amarilla, para simbolizar la ciudad celestial dorada de Jerusalén. Abrió sus puertas el primero de mayo de 1709. En 1749 recibió el título de colegiata, es decir que, sin ser catedral, tiene su propio cabildo. Su portada simula un biombo, y todos los peregrinos ansiaban verla cuando llegaban en peregrinación. Así lucía el interior que, para la coronación, fue embellecido totalmente, en especial con un retablo que enmarcaría la sagrada imagen. Este se realizó con mármol de Carrara acompañado de columnas de granito escocés con esculturas de arcángeles de bronce. Imagínate este lugar totalmente lleno el día de la coronación. Resonaban los cantos y alabanzas en honor de la Virgen Morena del Tepeyac. La cúpula está embellecida con imágenes de las apariciones, y en las pechinas se observan los cuatro evangelistas realizados en mosaico veneciano. En 1750 tomó posesión el primer cabildo del santuario, y el 24 de mayo de 1904, el templo fue elevado a Basílica Menor al unirse a la Catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Lamentablemente, ningún pontífice visitó esta basílica mientras la tilma se encontraba aquí. Sólo el Papa Juan Pablo II, en su primer viaje, entró en ella para revestirse y celebrar su segunda misa en México en la actual Basílica. El santuario fue testigo de miles de peregrinaciones de fieles devotos, pero también presenció el atentado del 14 de noviembre de 1921, cuando un hombre disfrazado de obrero puso a los pies de la Virgen un ramo de flores que escondía dinamita, misma que explotó, pero milagrosamente no dañó a la imagen. Esta pintura muestra el momento en que la imagen es coronada por el arzobispo de México. Actualmente, la corona se encuentra sobre el marco de la Virgen en la nueva Basílica del Tepeyac, pero su altura impide que los fieles puedan verla a detalle. La corona es bellísima, y aprovecho y agradezco estas imágenes del Colegio Genaro Rodríguez Correa para que más gente, como tú, puedan conocerla. Esta imagen, en relación a una persona, nos ayuda a comprender y a valorar su tamaño. El padre José Antonio Plancarte, quien tanto bien hizo a la Basílica, tuvo que viajar a París para solicitar su hechura al joyero Edgar Morgan, bajo el diseño de Rómulo Escudero Pérez y Gallardo, y el dibujo de Salomé Piña. Se necesitaron dos años de cuidadosos trabajos para obtener este resultado. La corona se compone de cuatro partes que son diadema o base, cuerpo, cúpula y remate. La diadema o base, en su cara exterior, está formada por 22 medallones con diversos ramos de rosas, pintados sobre oro con esmalte de limoche. Bajo ellos, se ven los nombres de los 22 obispados que existían en aquel momento. Sobre ellos, 52 estrellas formadas con diamantes, y entre los medallones, lucen engastadas hermosas esmeraldas. En la parte superior e inferior de los medallones, se observan molduras esmaltadas y embutidas sobre el oro. En la parte plana o inferior de la diadema, hay 22 ángeles en relieve, cincelados y esmaltados, alternando con estrellas y otros adornos con diamantes. El cuerpo que descansa sobre la base o diadema, está formado por seis escudos y seis ángeles. Los escudos heráldicos corresponden a los arzobispados, y los ángeles representan las seis provincias eclesiásticas de México. Los escudos con esmalte de limoje sobre oro, están enmarcados con pequeños diamantes. Los escudos están unidos mediante seis ángeles, que tienen las alas desplegadas, y están esmaltadas desde el rojo hasta el blanco. El esmalte de su túnica es azul. Las aureolas también tienen diamantes. Los ángeles surgen de una rosa, clara alusión a las rosas del milagro de la aparición. La cúpula está formada por dos secciones, seis fajas verticales de rosas de oro de distintos colores y seis estrellas de diamantes. Las fajas corresponden a la parte superior de los escudos de los arzobispos. Cada una se compone de ramos de rosas de oro, realzadas y cincelada. Dentro de unos marcos con molduras, realzadas y cubiertas de diamantes, nacen los ramos de una flor de lis, en cuyo centro hay una amatista engarzada. Todas las rosas son distintas. Se muestran desde botones hasta sus diversos desarrollos. Siete estrellas formadas por brillantes componen cada una de las seis fajas que corresponden a la parte superior de los ángeles. La magnitud o tamaño de las estrellas es proporcional a la curva de la cúpula. El remate está formado por una moldura circular con hojas cinceladas llenas de diamantes, rubíes y zafiros. Sobre esta moldura descansa un globo terráqueo esmaltado en el que se observa el continente americano y especialmente México. Sobre el mundo se posa el águila heráldica de México con las alas desplegadas. De la espalda del águila surge una cruz adornada con diamantes que remata la corona. Significa la protección divina y mariana sobre nuestra nación. El día de la coronación, 12 de octubre de 1895, desde las cuatro de la mañana, la gente esperaba para poder entrar y a las siete de la mañana ya no era posible dar un paso para acercarse a la antigua basílica. Para la coronación, se realizó una breve oración y al terminar, la corona se llevó al altar en procesión. La bendijo el señor arzobispo don Próspero María Larcón, quien la recibió de manos del señor abad José Antonio Plancarte y la Bastida. Llegado el momento, el arzobispo de México y el arzobispo de Michoacán, don José Ignacio Árciga, colocaron la corona en el gancho de las manos del ángel que se encuentra sobre el cuadro. No sólo los presentes, sino todo México se llenó de gozo por aquel maravilloso momento. Veinte años después, en 1915, el Papa Pío X declaró a la Virgen de Guadalupe como reina de Latinoamérica. Y en el cincuentenario de la coronación, por iniciativa del Papa Pío XII, fue coronada nuevamente el 12 de octubre de 1945 con el título de Emperatriz de las Américas. Y hoy, a 125 años de su coronación pontificia y siempre, le seguimos diciendo, nuestras obras y oraciones son tu mejor corona. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.